¿Qué es la cifra histórica de turistas que ha tenido el Uruguay? Por el último tramo, pero sobre todo el incremento durante todo el año del público argentino y del extranjero fuera del Mercosur europeo ha seguido incrementándose, el norteamericano. Esto es un esfuerzo de mucho tiempo de salir a las ferias internacionales, construir la marca país entre todos. Se sale siempre la ministra con intendentes de todos los departamentos, eso da una imagen muy buena como destino. Y estos 10 primeros días de la temporada marcan que hay, respecto incluso al año pasado, ya un incremento, lo cual también, como dice el equipo del ministerio y la ministra, cuando el año arranca bien, en general se mantiene bien. Y también lo que queremos ahora es que todo este turismo transcurra en todo el territorio, el ministerio está haciendo esfuerzos importantes porque todos los departamentos tengan sus atractivos. Nosotros estamos trabajando fuerte en todo el corredor del río Uruguay con una propuesta de apagador de pájaros pintados. Así que no solo sea sol y playa, sino que también la cultura, el turismo se vinculen. En ese proyecto presupuestal, ¿cuál es la prioridad desde el punto de vista turístico, del turismo, del nuevo poder ejecutivo? Ahí está. El ministerio del turismo es un ministerio más bien pequeño, tiene un presupuesto que fundamentalmente se utiliza en el exterior, porque en todas las campañas, en las ferias, obviamente hay inversión en el país también. Nosotros hemos hecho un programa con el Banco Interamericano de Desarrollo que nos ha permitido reequipar lugares como el Torrillo de la Buena Vista, en La Valleja, la Puerta del Polonio, un centro de visitantes en Colonia de Bienvenida, pero también en la meseta de Artigas con un centro de interpretación, en Villa Soriano, Nuevo Berlín, allá en Villa Unión. Entonces, estamos como que tratando de que se expanda a todo el país el turismo y relacionado mucho con las intendencias, y hoy hay nuevos destinos, tenemos un programa de turismo social que ha permitido que 40 nuevas localidades se transformen en lugares receptoras de turismo social. Eso habla de que, bueno, queremos turismo todo el año, turismo en todos los departamentos, y que la economía que genera el turismo quede en los departamentos a partir de la mejora de la oferta local. Gracias. 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 Gracias.